Pedro Castillo fue llevado de emergencia desde el penal Barbadillo al hospital Levitarte por presentar síntomas de pre-infarto, informó su abogado Wilfredo Robles Rivera. Hay muchos, digamos, testimonios que dicen que al presidente lo quieren matar, lo quieren asesinar. ¿Cómo así? Pero ya hay saludo a la... Dejeme terminar la idea. Yo no digo que eso esté pasando acá, lo que yo estoy diciendo es que eso da mucho miedo a la familia. La familia quiere ver a su hermano y quiere ver que esté tranquilo para que esté en paz y avisar también a los papás. Pero lamentablemente el jefe de seguridad, como dije, que es un señor de seguridad, no es un médico de la salud, se opone. Si bien el INPE no confirmó que se tratara de un pre-infarto, informó que Pedro Castillo sí se encuentra estable y viene siendo atendido por personal médico. Vamos a hablar con el ministro de Justicia. Se le da toda la atención y todas las garantías. Nuestra solidaridad con la salud de un ciudadano, el estar, digamos, priado de la libertad, no obvia que la protección a la salud que tiene como cualquier peruano. Y esperamos una pronta recuperación. Sé que ya está estabilizado. Pues, ¿quién lo diría? Esta es una venganza del INPE. El señor Walter Ayala presentó un habeas corpus porque lo habían torturado quitándole el sol, quitándole el teléfono, quitándole los otros derechos que el juez no había señalado. Y el juez de habeas corpus constitucional declaró fundado el habeas corpus. Y a raíz de eso, lo del INPE, le han agarrado una insaña, un ánimo de vengarse al presidente Castillo. Pobre cosita fea. El congresista Guido Bellido publicó en sus redes que Pedro Castillo necesita ayuda por su estado de salud y que la Comisión de Constitución debe atender su proyecto sobre una amnistía a favor del expresidente. ¿Acaso fue solo una estrategia? Luego de conocerse la lavada de manos que intenta Dina Boloarte al querer deshacerse de la denuncia constitucional que le interpuso su ex amigo y la Popis Benavides, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, defendió la decisión de su jefecita asegurando que es lo correcto y que tiene toda la razón, minimizando los argumentos por los que fue denunciada. La presidenta Boloarte, como cualquier ciudadano, puede acudir a una instancia independiente como Poder Judicial para la protección de sus derechos constitucionales. Y ella ha recurrido al Poder Judicial esta vez para demandar, ¿no es cierto?, que se archive esta investigación. Yo creo que eso no solamente es correcto, sino que tiene toda la razón. ¿No generaría algunas especulaciones también? La presidenta Boloarte está haciendo su trabajo al Congreso, la Fiscalía también, y lo que ha hecho la presidenta Boloarte es someterse a un órgano del Estado para que dilucida un asunto que viene perjudicando, digamos, a una ciudadana, que lo único que ha hecho es darle tranquilidad y paz al país. Es un momento muy complejo como en el caso de las protestas sociales. ¡Oiga! 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 Política por la muerte de decenas de peruanos y cuyos familiares aún no encuentran justicia. Alerta Aeropuerto El funcionamiento del terminal Jorge Chávez estará al filo del abismo por al menos dos meses. El ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, confirmó que tomará 60 días resolver los problemas de fatiga laboral que enfrentan los controladores aéreos. En este plazo, Corpac podrá tener el número suficiente de operadores para cubrir todos los vuelos nacionales e internacionales que se registran diariamente. En cierta medida, la culpa de esta situación la tienen los propios controladores aéreos con su argollita. El ministro reconoció que solo hay 11 trabajadores cuando son necesarios 15, lo que obliga a darles horas extra que se traducen en jugosos bonos. Así, se supo que no era amor al chancho, sino a los chicharrones. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.